Bienvenidos a los participantes de forma asincrónica de la materia actos y procedimientos administrativos de la materia de la de contaduría pública por el convenio con la Universidad Alonso de Ojeda. Vamos a ver entonces el el la materia actos y procedimientos administrativos. En esta materia pudiéramos decir en tono jocoso hay una mala noticia para los estudiantes. ¿Cuál es esta mala noticia? Esta materia aunque se llama actos y procedimientos administrativos en realidad debe llamarse derecho administrativo y es una materia netamente jurídica netamente de contenido de derecho netamente dentro de este campo del orden jurídico, del estudio jurídico. Entonces procuraré a través de mis clases y a través de las actividades utilizadas para el crecimiento y formación de los particulares hacerla lo más digerible, lo más potable, lo más comprensible posible para los participantes, pero hay que entender que se trata de un tema estrictamente jurídico. En esta materia vamos a ver, voy a leer el contenido programático, el contenido programático es, habla del origen del derecho administrativo, las teorías generales que explican el derecho administrativo, la definición, los caracteres del derecho administrativo, las fuentes, las funciones del Estado y dentro de esas funciones del Estado, la función administrativa, los sistemas de organización administrativa, la estructura de la administración pública nacional, las concepciones jurídicas, características generales, la administración pública y la política, las personas jurídicas de derecho público nacionales, estadales y municipales, la clasificación funcional, la clasificación orgánica, las entidades descentralizadas, la descentralización, la naturaleza jurídica, las responsabilidades que genera, el régimen jurídico que rige a los funcionarios de la administración pública, los actos de la administración pública, las distintas modalidades de la actividad administrativa, aquí se nombra, la de servicios públicos, caracteres, clases, creación, organización, modo de prestación, la teoría del acto administrativo, el origen del acto administrativo, las fuentes del derecho administrativo y las fuentes de los actos administrativos, el principio de la legalidad, la costumbre como fuente de derecho administrativo que prácticamente no tiene ningún valor, la jurisprudencia, los principios generales de derecho, los caracteres del principio de la legalidad, el acto administrativo como tal, el hecho administrativo, la operación administrativa, las vías de hecho, los que son meros actos jurídicos de la administración sin carácter de acto administrativo, la diferencia entre la existencia y la eficacia del acto administrativo, el acto administrativo reglamentario, las clases de reglamento y la codificación del derecho administrativo que en Venezuela no existe. Es decir, ya lo podemos dar por entendido que en Venezuela no existe codificación del derecho administrativo y por eso se torna tan complejo. ¿Qué podemos entender por derecho administrativo? Me gustaría que Gleidy Mar me diera qué idea, con qué idea llega, ¿sí? No es, no, su respuesta va a ser ni correcta ni incorrecta. ¿Con qué idea llega a usted respecto a lo que es el derecho administrativo? Me gustaría que conversáramos un poco para ser un poco más interactiva esta clase más, más interesada. Usted me gustaría que me diera para usted que, ¿qué idea llega a usted, Gleidy Mar, de qué es el derecho administrativo? ¿Qué es lo que vamos a actuar? Y puede tener los mismos problemas que han tenido todas las definiciones de derecho administrativo. Puede tener un problema de que de repente se escape algo o que de repente cambie su concepción dependiendo de lo que digamos que es administración pública. Porque, Gleidy Mar, ¿para qué? Cuando usted dice yo voy a la administración pública, ¿usted a dónde se dirige? Voy a la administración pública municipal, ¿hacia dónde se dirigiría? Y como le digo, no importa, intervenga y que no nos vamos a equivocar. Entonces, el asunto es que cuando decimos administración pública, podemos decir, el derecho administrativo es el derecho que trata sobre la administración pública. Y eso mismo dice Alain Bruer carié. El derecho de la administración pública. Alain Bruer carié es uno de los grandes juristas, el derecho administrativo. Dice, el derecho administrativo es el derecho de la administración pública, de su organización, de su funcionamiento y de su actividad. Bien, pero ¿qué es la administración pública? ¿Cómo es su organización? ¿Qué implica su funcionamiento y qué actividad ejerce ella? Entonces, cuando decimos eso, estamos todavía con una definición de derecho administrativo incompleta, porque tenemos que decidir que es administración pública. Entonces, para que partamos de una idea. Cuando uno habla de administración pública, si yo digo, bueno, voy a la administración pública municipal, de repente yo voy y me dirijo a la alcaldía del municipio, porque esa es la administración pública. Ahora bien, porque la alcaldía del municipio es la que ejerce la función ejecutiva dentro de, del, la que ejerce la función ejecutiva dentro del poder público municipal. Ajá, pero si yo voy a la, a quien ejerce la función legislativa, como es el consejo municipal, la que crea ordenanza, yo no estoy yendo a la administración pública. Entonces, debemos pensar que administración pública se puede decir en un sentido extenso o en un sentido restringido. En un sentido restringido, administración pública, se entiende que es aquella que ejerce la función ejecutiva del poder público, bien sea nacional, bien sea estadal, o bien sea municipal. Ahora bien, si estoy hablando de administración pública en un sentido extenso, estoy, debo entender, que administración pública puede ser los órganos y entes que conformen la rama ejecutiva del poder público, la rama legislativa del poder público, y la rama jurisdiccional del poder público. Y si vamos al poder público nacional, debemos tomar en cuenta también el poder electoral y el poder ciudadano, que está conformado por tres órganos distintos. Pero, ¿en qué momento te puedo decir yo que existe administración pública cuando estoy hablando del órgano legislativo? Pensemos en los órganos nacionales. El órgano, la rama ejecutiva del poder público, encabezada por la presidencia de la república, la rama judicial, encabezada por el Tribunal Supremo de Justicia, y la rama legislativa, encabezada por la Asamblea Nacional. Cada una de estas ramas tiene un ejercicio casi exclusivo del poder público en el área de su competencia concreta. Entonces, existe función legislativa, que es la de crear leyes nacionales o de normativas que ejercida de manera función legislativa, ejercida de manera absoluta por la Asamblea Nacional, y si la llamamos función normativa, es ejercida de manera principal por la Asamblea Nacional. ¿Por qué digo que de manera principal? Porque cuando no hablamos de leyes, estamos hablando de cualquier otro tipo de normativa que tendría que ver con normas en rango sublegal, como los reglamentos que sí pueden ser ejercidas por el Ejecutivo Nacional, por ejemplo. Bueno, entonces, cuando estamos hablando función legislativa que le compete al Ejecutivo Nacional, es la al Legislativo Nacional, es la creación de leyes, leyes especiales, leyes orgánicas que solamente pueden ser creadas por la Asamblea Nacional o pueden ser creadas por el Ejecutivo en virtud de una autorización legislativa que se denomina ley habilitante, que es excepcional. Función legislativa. Cuando hablo de la función jurisdiccional, estoy hablando de la función del Estado de dirigir, dirimir legítimamente controversias entre particulares, entre los particulares del Estado, entre órganos del Estado, entre personas naturales y jurídicas, de dar decisiones que pueden ser ejecutadas de forma coercible, es decir, aún en contra de la voluntad de los particulares. Por tanto, el ejercicio de la función jurisdiccional implica que yo pueda demandar a una persona que me firmó una letra de cambio por cobro de bolívares, la demandó y este puedo hacer incluso que el órgano jurisdiccional que dio la decisión la ejecute forzosamente en contra, aún en contra de la voluntad de las personas, de la persona que salió condenada y aún en contra, aún forzosamente, sin ningún tipo de colaboración a través de los órganos que prevé, de los procedimientos que prevé la jurisdicción, como por ejemplo la ejecución forzosa, el embargo de bienes, etcétera, etcétera. Esa es función jurisdiccional. Pero el ejecutivo, al ejecutivo le competen dos funciones, la función política, que es la función de lo que pudiéramos llamar el alto gobierno, la toma de decisiones en materia de relaciones internacionales y la toma de decisiones en materia de alta política. Pero eso es función política. Pero cuando el Estado, el poder ejecutivo, toma decisiones respecto de aspectos puntuales relacionados con la vida privada y pública nacional, pero relacionados con la prestación de servicios públicos, con la autorización, con el establecimiento de tributos, con la generación de ciertas normativas para regular la vida ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando toma ese tipo de decisiones para sancionar particulares, para otorgar reconocimientos a personas, para autorizar a organismos privados para que presten servicios educativos, para que presten servicios públicos. Cuando estamos en presencia de ese tipo de actividades, de contratación para pintar, para un servicio que se va a brindar al órgano o que se va a brindar a los particulares con participación del órgano que lo contrata, cuando se trata de ese tipo de relaciones, estamos hablando de actividad administrativa, que complete generalmente, fundamentalmente en ejecutivo, pero que también es ejercida por cualquiera de las otras ramas, no de forma principal, es decir, la legislativa, la judicial, la ciudadana y la electoral, sino dentro del campo de sus competencias específicas, porque por ejemplo, yo dije que la contratación de un servicio forma parte de la actividad administrativa, pero no sólo el ejecutivo nacional, no solamente la presidencia de la república o un ministerio, contrata un servicio, sino que también el ejecutivo, el legislativo, puede contratar un servicio para la desinfección de su periódica, de sus instalaciones, la, el servicio de, 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 prestas, de limpieza de las instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el, el legislativo, el judicial, el, el poder electoral y el poder, y el poder ciudadano, todos ellos realizan actividad administrativa, si bien en el caso del judicial y el legislativo, no de forma principal, sino como apoyo a su actividad principal, que sería legislar o tomar decisiones desde el punto de vista jurisdiccional. Entonces, administración pública, cuando hablamos de la administración pública, dice allí, es el derecho de la administración pública, debemos entender, es el derecho de la administración pública en sentido extenso, en tanto en cuanto todos los órganos y entes de la administración pública van a desarrollar actividad administrativa, si bien no sea esa su actividad principal. Por tanto, el derecho administrativo también implica el derecho de regular la actividad administrativa de la Asamblea Nacional. Bueno, entonces, dice Bruber Carías, la definición de derecho administrativo como derecho de la administración pública y prisa implica tres cosas, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista orgánico, ¿quiénes son los órganos y entes que derivan y conforman la administración pública? Y su organización y los medios, los medios para su funcionamiento. Quiero detenerme un momento en la expresión órganos y en la expresión entes. Y para eso, debo retrataderme a algunas nociones de introducción al derecho. Gledimar, le quería preguntar, ¿usted en su carrera vio la materia introducción al derecho o principios generales del derecho o algo similar que sea introductorio al estudio del derecho? Ok, bueno, entonces, en el estudio del derecho, debe haber visto el concepto de personalidad jurídica. ¿Se estudiante de contaduría, sí? Sí. Ah, bueno, pues, es una materia común. Ok, listo. Entonces, en ese, con respecto al principio de, al concepto de personalidad jurídica, conlleva una persona en derecho, es un ente, un ser que es susceptible de ser titular de derechos y de obligaciones, ¿sí? Entonces, cuando, es obvio que las personas naturales, los seres humanos, son quienes son en principio titulares de derechos y obligaciones de forma natural. Pero también, dentro de ese concepto, se engloban personas que no tienen corporalidad física, sino que han sido constituidas por actos, bien sean entre particulares, como las personas jurídicas de derechos privados o las personas jurídicas estatales. Entonces, lo primero que hay que definir en materia de, en materia de organización administrativa, es quiénes son los órganos, quiénes son los entes que conforman la administración pública y quiénes son los órganos. Porque cuando estoy hablando de entes, estoy hablando de personas jurídicas que son susceptibles de derechos y de obligaciones. Y cuando estoy hablando de órganos, estoy diciendo aquellas partes de esas personas jurídicas por medio de las cuales éstas interactúan o se expresan. Para entenderlo fácilmente, supongamos, en el nivel nacional, en el nivel nacional, la personalidad jurídica por antonomás se la tiene en la república. No la presidencia de la república, no la asamblea nacional, no el tribunal supremo de justicia, la tiene la república. Es quién es la que tiene la persona jurídica. En el nivel estadal, la personalidad jurídica la tiene el estado, en este caso el estado Thatcher. Y en el nivel municipal aquí donde estamos ubicados, la tiene la personalidad jurídica el municipio San Cristóbal. Entonces, vamos a traernos a nivel más sencillo, a nivel municipal. El municipio de San Cristóbal es el órgano. El órgano porque es el que adquiere derechos y asume obligaciones. Pero para actuar, el municipio de San Cristóbal debe utilizar una serie de órganos. Esos órganos serían, en principio, cuatro, que son los que ejercen las cuatro funciones fundamentales del poder público municipal. La función ejecutiva que se encuentra en cargo de la alcaldía, la función legislativa que se encuentra a cargo del consejo municipal, la función de control que es realizada por la Contraloría Municipal y la función planificadora que es realizada por el consejo local de planificación pública. Eso tiene un, esos serían los órganos fundamentales del poder público municipal. Si estamos hablando del poder público nacional, la república sería, sería el ente, la persona jurídica, y en el nivel de órganos tendríamos la presidencia de la república o el poder ejecutivo encabezado por la presidencia de la república y desarrollado por una extensa y compleja red de órganos, entre los cuales destacan los ministerios, viceministerios, etcétera, la, el otro órgano, el legislativo, que es la asamblea nacional, el órgano judicial, un indiccional representado por el tribunal supremo de justicia, y aquellos a quienes compete el poder electoral, el consejo nacional electoral, y a quienes compete el ejercicio del poder ciudadano, que son la, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, y la Defensoría del Pueblo, todos ellos son órganos, solo, en esos casos solamente estaríamos hablando de un ente, solamente hay una, un, uno que tiene personalidad jurídica, que es la república, ok, pero, pero, eh, dentro de esa estructura orgánica y de la administración pública, existen otros entes, por ejemplo, voy a volver a nivel municipal, otros entes, eh, que si tienen personalidad jurídica, y que no son necesariamente el municipio, porque el municipio, en algunos casos, para ejercicio de determinadas competencias, y también la república, desarrollan, crean una serie de organizaciones, que se denominan institutos autónomos, esos institutos autónomos, se crean por ley, es decir, ley nacional, ley estadal, u ordenanza municipal, esos se crean por ley, y tienen personalidad jurídica, por ejemplo, un instituto autónomo de la policía municipal, tiene personalidad jurídica, porque se creó por ley, entonces, él sería también un ente del ejecutivo municipal, del poder público municipal, entonces, eso, cuando digo, el derecho de la administración pública, hay que considerar todas esas características, también se dice que el derecho administrativo, esta materia es derecho administrativo, yo comentaba un poco más temprano, que tenía una mala noticia, en torno de broma, decía, porque aunque estamos en contaduría, o en relaciones industriales, esta materia que estamos viendo, es neta y puramente jurídica, entonces, que yo voy a hacer un esfuerzo, para llevarla a la comprensión más sencilla, pero estamos hablando igualito, es netamente derecho, si estuviéramos viendo algo de matemáticas, esto es pura matemática, voy a hacerla comprensible, pero en este caso es puramente derecho, y como le digo, tengo que hacer un esfuerzo para comprenderla, es una materia bonita, pero tiene una debilidad para su estudio en Venezuela, que es el último punto del programa, y lo voy a repetir, en el último punto del programa se manda a estudiar la codificación del derecho administrativo en Venezuela, como por ejemplo, todas las normas en el campo del derecho civil, o la mayoría de las normas en el campo del derecho civil, se encuentran reguladas en el código civil, eso es un esfuerzo de codificación, para juntar mil y tantos de artículos, 500, 600 artículos, e incluirlos allí todos, la ley orgánica del trabajo en Venezuela, es un esfuerzo de codificación, porque aunque es una ley, no se llama código, contiene casi la totalidad de las normas en derecho laboral, en cambio, en derecho administrativo no existe una codificación, existe una norma por aquí, otra por allá, otra por allá, una jurisprudencia que dice de esta norma, un principio que conlleva que se aplique primero esto, que encima de esto, esto se va a aplicar por especialidad, esto por referencia temporal, etcétera, etcétera. Entonces, en el campo del derecho administrativo, conlleva la necesidad de hacer un análisis jurídico más profundo, porque no tenemos esa codificación. Bueno, entonces, tenemos que estudiar qué órganos y qué entes conforman la estructura de la administración pública, porque el derecho administrativo, lo podemos ver muy sencillo, es el derecho de la administración pública, pero ahora bien, qué órganos y entes conforman la administración pública. En segundo lugar, ¿qué hace la administración pública? La administración pública hace función administrativa. Ah, dice, bueno, muy bien, muy chévere, la función administrativa, pero es que la función administrativa conlleva la determinación de tributos, conlleva la prestación de servicios públicos, conlleva actividad administrativa de fomento, conlleva regulación económica, regulación del sistema económico, implica la actividad de policía administrativa cuando yo impongo, sanciono, reviso el cumplimiento de requisitos, implica la toma de decisiones para regular, por ejemplo, el desarrollo urbanístico, implica una gran cantidad de contenidos que de repente pueden, de principio, parecer muy desmesurados. Entonces, es la actividad administrativa. Eso, eso, solamente la actividad administrativa creo que va a conllevar, porque no es estudia la actividad, una actividad, una actividad evaluativa va a llevar a que el participante evalúe, entienda y comprenda qué es la actividad administrativa, para saber todo lo que, lo que, lo que ella implica. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Cuál es su nombre? Bien, María Angélica, que está aquí presente en el aula. Por ejemplo, uno dice, ¿forma parte o no forma parte del derecho administrativo? Supongamos un ejemplo que puse más temprano en una materia anterior. En los casos de prestación de servicio de recolección de desechos sólidos, prestados por un particular, una empresa particular. Esa empresa particular decide no pasar por el frente de su vivienda o de su urbanización o no pasar por por su calle, porque ellos deciden que no, que de repente X causa, no me caen ustedes bien, esos vecinos no pagan los tributos, no voy a pasar por allí. Ellos no se expresaron una opinión que a mí no me gustó. Yo no puedo pasar por allí. De un, un, este, estamos hablando de un prestador privado de servicio de recolección de basura. Usted está en frente de actividad administrativa y está en frente de un caso de derecho administrativo o en un caso de derecho común privado. ¿Qué cree usted? Un contrato, pero realmente, en ese momento, ahora, como parte de la administración pública, ¿no está bien? Como que hay que ser contratado. No sé. Y si usted está, por ejemplo, aquí en esta, una universidad privada, y usted cumple con todos los requisitos para, cumple con todos los requisitos y la universidad decide, no, mire, la universidad decidió que no le va a conceder el título a usted. Usted estaría en, 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 o en un conflicto de derecho administrativo, o en un conflicto de derecho privado. Igual de derecho administrativo, porque ocurre que el Estado tiene unas potestades que debe cumplir, unas competencias que debe cumplir, dentro de ellas está la recolección de desechos sólidos, la educación, la salud. Se rige a través de eso, ¿por qué? Porque el Estado da una concesión, una autorización, o un permiso para el ejercicio de esa actividad privada. Yo no puedo por mí mismo, sin intentar ante el ministerio, crear una universidad, y decir, bueno, te cuesta universidad, y esta universidad se va a reír por tal el principio. No. En todo caso, cuando hablamos del derecho de la administración pública, yo me imagino la administración pública allá en las oficinas de la administración pública, pero resulta que la administración pública se me hace presente en mi vida a través de esas concesiones, a través de esos convenios con particulares y con el Estado. Entonces, casi que todo forma parte de la administración pública, porque, por ejemplo, si usted tiene un negocio, usted monta un negocio de venta de víveres, ¿verdad? Dice, bueno, yo no tengo nada que ver con la administración pública. Ah, pero llegó el CNA, llegó la administración pública del municipal, llegó la administración sanitaria, llegó la gente, los bomberos que van a inspeccionar las condiciones de seguridad. Todo eso me va a afectar a mí. Entonces, cuando estudiamos el derecho administrativo, estudiamos un conglomerado de actuaciones que nos van a afectar, que nos van a afectar. ¿Ve? Entonces, eso es con respecto al ejercicio de la función administrativa. Y fíjense, yo dije al inicio de la clase, dije, estoy, vamos a estar en presencia de la administración pública. ¿Qué? Pero la administración pública, ¿qué es? ¿Y qué hace? Y luego, en tercer lugar, vamos a estudiar la administración pública y cómo hace para ejercer sus competencias. Esa es otra gran rama para ejercer sus competencias. Porque cuando usted llega, supongamos, en el mismo caso del negocio, usted dice, bueno, este, sí, está todo bien. Vinieron los bomberos e inspeccionaron. Resulta que yo no tengo ningún tipo de medidas de seguridad y vinieron y me impusieron una multa o me impusieron una obligación de que yo tengo que modificar mis condiciones de prestación del servicio porque si no me van a cerrar y me dieron tanto tiempo para hacer. En esos casos, estoy diciendo cómo la administración pública expresa su competencia. En esos casos lo hace a través de lo que se llaman actos administrativos y este, por medio de lo que se llama el procedimiento administrativo, que debe ganar, en el cual se debe garantizar el derecho a la defensa. ¿Por qué esta materia sería relevante para las personas que estudian contaduría o que estudian relaciones industriales? Porque cuando vayan a ejercer su actividad profesional, van a estar directamente relacionados con la administración pública. Tienen que conocer los procedimientos de la administración pública ante una determinación tributaria, la violación de determinados principios, la violación de garantías, la violación del derecho a la defensa, ante una actividad de policía administrativa que convenga a la fiscalización de, como le dije, de las condiciones de seguridad. Se tienen que respetar principios y garantías constitucionales encabezados por el derecho a la defensa y el debido proceso constitucional y principios y garantías que rigen a la administración pública, como el principio de la legalidad, que en materia del derecho administrativo es fundamental. ¿Cuál es el principio de la legalidad? El principio de la legalidad conlleva que toda la actuación de la administración pública, toda la competencia de la administración pública, la administración pública, lo que ella tiene por competencia, lo que va a hacer, las decisiones que va a tomar, cómo las va a tomar, todo eso tiene estar regulado por leyes. No se pueden inventar. Supongamos que usted va al municipio a tramitar un permiso, o va al señal a inscribir una empresa y le piden seis requisitos en la ley. El señal no puede ni leer por sí mismo un requisito número siete. Tiene que sujetarse a lo que está previsto en la ley y en los reglamentos prescritos antes del trámite suyo. No, si dice que le da diez días para realizar, para consignar determinada documentación, el señal no puede decir que son cinco. Tienen que ser diez días, porque así está establecido en la ley. Entonces, eso viene determinado por el principio de la legalidad. Entonces, vuelvo a leer en la definición de derecho administrativo que la alambre del Cariel es el derecho de la administración pública, de su organización, de su funcionamiento y de su actividad. Entonces, implica el derecho de la administración pública, de su organización, de su funcionamiento y de su actividad. Y ahí tenemos lo que yo dije, la organización en órganos y entes, la actividad que implica actividad administrativa y su actividad. Y el funcionamiento que conlleva la expresión de la misma, la expresión de su voluntad a través de actos administrativos y bajo, regulados por la figura del procedimiento administrativo, que está establecido en términos genéricos en la ley orgánica de procedimientos administrativos y en términos específicos en cada ley concreta que regule determinada materia de la administración pública. Eso sí, a usted ha llegado a una conclusión, el derecho administrativo es muy extenso, es muy extenso. Hay mucha información. Yo tengo muchísimos años estudiando y no puedo decir que lo sé todo. Tiene mucha información, pero utilizando algunos principios generales y algunos conceptos fundamentales, podemos tener un acceso bastante adecuado e instrumental a lo que usted va a requerir dentro del... Porque, por ejemplo, si yo le digo a los participantes, bueno, ustedes están laburando en materia, en administrando una organización, y resulta que viene el CENIAC y le dice, le impone una multa. Le impone una multa por el incumplimiento de ciertos deberes formales y por el incumplimiento de... 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 en el cumplimiento también de... de... del pago de unos tributos. Pero el CENIAC nunca vino a hacer la determinación tributaria, nunca realizó ninguna inspección, nunca le notificó a usted que había iniciado un procedimiento sancionatorio. Jamás. Entonces usted dice, bueno, pero a mí me enseñaron que está regido por el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo está orientado por el principio del debido proceso, y en el debido proceso está el derecho a la defensa. El derecho a la defensa implica que si a mí me van a iniciar una actuación administrativa que puede ser perjudicial para mí, me tienen que notificar el inicio de esa de esa actuación administrativa, en primer lugar. En segundo lugar, me tienen que dar la oportunidad antes de la decisión, a veces no, a veces algunas normas no establecen eso, pero me tienen que dar la oportunidad de yo ejercer mi defensa, argumentar lo necesario, me tienen que dar la oportunidad de yo establecer, de presentar pruebas y de que me sean valoradas. Entonces, si todo eso se obvió, si a mí nunca me dijeron que se inició un procedimiento, si a mí nunca me dijeron para oírme mis argumentos y nunca me dijeron que tiene un laxo probatorio para presentar pruebas, me están violando el derecho a la defensa. Entonces, en virtud de lo que yo aprendí, yo puedo recurrir, bien sea en la vía administrativa o bien sea en la vía jurisdiccional para hacer valer mi derecho a un debido proceso. Puede ser que yo, puede ser que yo, si realmente incumplí en mis derechos formales, puede ser que yo realmente incumplí en el pago de los tributos, pero si se me hace ese procedimiento de esa forma, ese procedimiento conlleva una nulidad por el hecho de haber violentado esos principios básicos del derecho administrativo. Entonces, en ese caso, el derecho administrativo es instrumental y es útil, es útil para, para quien ejerce, para quien ejerce administración, contaduría u otras áreas que no se relacionan directamente con el derecho, con la parte de derecho, pero sí es fundamental. Entonces, hay unos principios, yo creo que los tenía por aquí, los principios del derecho administrativo, porque me quedan cuatro minutos en el clase, de acuerdo con la, con el programa Zoom. Entonces, el primer principio que nos va a orientar al derecho administrativo, el principio de la legalidad. El principio de la legalidad, que la constitución y las leyes determinan el campo de actuación de la administración pública. Y cuando yo digo leyes, no estoy hablando solamente de las leyes emanadas de la Asamblea Nacional, estoy hablando de todas las normativas emanadas válidamente del, por, de los, por ejemplo, los reglamentos. Y el CENIA puede sacar, saca normalmente, este, unas providencias administrativas que también regulan, no solamente entonces, leyes, reglamentos, providencias, circulares, normas, actos administrativos de carácter general, todo eso, es lo que va a determinar el principio de la legalidad que va a funcionar en la administración pública. Pero, también se, está la administración pública regulada por lo que se denomina el principio de formación del derecho por grados, que es lo que normalmente le dicen a formación del derecho por grados. Del derecho por grados. Que es lo que normalmente le dicen a uno que se llama la pirámide de Kelsen, la pirámide de Kelsen, donde establece las, dicen las normas, el valor, el valor normativo que tienen o la vigencia o la, el grado de, 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 ¿cómo se llama esto? La, la jerarquía de las normas. Entonces yo parto de la constitución, me ubico en las leyes orgánicas, después en las leyes ordinarias, después bajo a los reglamentos, después bajo a, a las circulares, a los, a los actos administrativos particulares, etcétera, etcétera. Entonces, eso indica, eso conlleva, que lo que está en la constitución no puede ser derogado ni modificado por las leyes orgánicas. Lo puede ser derogado por las leyes especiales o por las leyes ordinarias, ni por cualquier otra normativa. Si, si tengo una ley y doy un reglamento que está por debajo de la ley, no puede ese reglamento violentar lo que está en la ley, obviamente tampoco lo que está en la ley orgánica y en la constitución. Es decir, que el derecho se va generando por grado y en la medida en que voy bajando para hacerlo más específico, me voy sometiendo a las normativas que vienen de más arriba. De esa forma piramidal. Entonces, yo puedo decir que este acto administrativo que acordó que se pueden aplicar sanciones sin que se ejerza el, sin que se ejerza el derecho a la defensa, es violatorio de la constitución y yo puedo recurrir ante él, ante la administración pública o ante los órganos jurisdiccionales. En cuanto a que se cumplan, se cumplen en parte y no se cumplen en parte, porque eso forma parte también de la cultura de las personas. Oye, si en día existe un exceso de normas penales, existe un exceso de normativas violatorias del orden jurídico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llegan a la persona y dicen, mire, tal persona está votando basura en la calle. Debe ir presion. Tiene que haber un delito tipificado como tal. Puede que haya una sanción, una sanción administrativa, pero lo que ocurre es que hay que darle al orden jurídico la aplicación que en sí mismo tiene. Yo he visto modificaciones por decreto de la ley. Por decreto presidencial hay modificaciones en la ley y eso no puede ser. Y sin embargo, pues, se permiten así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y